Es que la tienda de hogueroles Eduardo Yáñez se cierra. Con tan solo un abrir y cerrar de ojos, Eduardo Yáñez perdió más de 4 millones de pesos en su negocio. Simple y sencillamente por la mala imagen que se carga desde hace tiempo. Su mal carácter, pedantería y falta de educación pondrán muy pronto a Eduardo Yáñez en la quiebra total. Esto va mucho más allá de que los productores se hayan puesto de acuerdo y no le quieran dar trabajo. Su mala reputación salió de los foros de grabación y esa mala publicidad hizo que Eduardo se tuviera que retirar de los negocios con pérdidas millonarias. Hemos decidido romper nuestra sociedad y por el momento... Quien fue el protagonista de la telenovela Destilando Amor junto con Angélica Rivera, no supo cómo calificar la noticia del cierre de su empresa. Aunque todo parece ser que su socia, Joan Ardilla, sí le dijo, oye, ¿qué onda con esa mala publicidad? Eso fue precisamente lo que faltó para vender nuestro producto, que era una excelente idea. Literalmente le echó toda la responsabilidad a Eduardo de que sus ventas no progresaran. Eduardo Yáñez, por supuesto, lo negó absolutamente todo. Él mencionó que todo se debía a que sus prendas estaban hechas en Colombia. Por lo tanto, los envíos salían mucho más caros que ni las mismas prendas. La tecnología tenía con el producto y el resultado de eso es ventas muy bajas. Por esto mismo, Eduardo insistió en que la ropa ahora se hiciera en México. Esto para que su distribución a escala global fuera más fácil y más barata. Según la diseñadora y encargada del taller, después del último escándalo del protagonista de diferentes telenovelas, y del cual fue despedido del proyecto Si Nos Dejan, eso fue precisamente lo que le dio en todo su... al negocio. Eduardo estaba llevándose todos los negocios de Joana, por lo que ella decidió terminar la sociedad con Yáñez, porque además el actor le echó a ella toda la responsabilidad de que nunca obtuvieron ganancias. Recordemos que en una ocasión, Eduardo Yáñez se presentó al foro de la telenovela Si Nos Dejan, con la cara muy muy hinchada. Más tarde argumentó que él había tenido diferentes contratiempos de salud, y que hasta lo tuvieron que operar. Esto para justificar el por qué se había alejado de la televisión. Esto estaba sucediendo a tan solo unos días de haber anunciado la venta de sus overoles. Se registró que las pérdidas de Eduardo Yáñez ascienden a los 4 millones de pesos. Aún así, el actor asegura que retomará este negocio en los siguientes meses, ya que este tiempo que estuvo en la moda no fue suficiente para él. Para mí la tienda de overoles, si algún día la abriré una vez más, quizá en otras condiciones. Lo cierto es que una pérdida más y el actor se encontraría totalmente en quiebra. Hay algunos medios especializados que aseguran que si Eduardo Yáñez no consigue empleo en lo que queda de este año, a inicios del 2022, él ya se estaría declarando en quiebra. Pues además de haber perdido muchísimo dinero en este negocio, con toda la situación actual por la enfermedad mundial, sus ahorros también se vinieron abajo. Además de que tuvo que hacer diferentes gastos médicos, para su mamá, quien tristemente ahora ya no está en este mundo. El actor, a través de redes sociales, fue quien anunció que ya su negocio cerraba. Él escribió dos mensajes, pero en uno de ellos, nos hacía responsables a nosotros de no haberle comprado su producto, y que por esa razón su negocio se fue abajo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.